Gracias compañeros, en estudio de TV Aguán, el canal del pueblo es un gusto saludarles. Hemos llegado hasta el sésamo de esta ciudad de Olanchito, me acompaña el director de este centro de salud. ¿Se sigue atendiendo a la población de Olanchito de una mejor manera? Exactamente, es lo que se ha tratado de buscar. Normalmente estamos atendiendo en horarios normales. Entonces, hay momentos en los cuales pasamos solo las emergencias, solo cuando tenemos tal vez demasiada demanda con la parte de lo que es la vacunación. La jornada de vacunación sigue en todo lo que se dio en todo lo que es el mes de mayo, se extendió hasta el momento de lo que es el mes de junio. No sabemos durante cuánto tiempo. Lo que buscamos es tratar de alcanzar todas las colonias y poder alcanzar todas las metas que están estipuladas para este año. Se siguen las campañas casa a casa, muchas veces en ciertos puntos de vacunación a lo largo de todo lo que es la ciudad. Parte de las aldeas ya están cubiertas, pero en el sésamo, en la parte interna, estamos trabajando de la misma manera. Se está atendiendo a todas las personas, al igual que aquí en la parte posterior, en lo que es el triaje, también se están atendiendo a todos los pacientes sospechosos de COVID-19. Estamos tratando de abarcar todas las necesidades que se están dando para la población y de una u otra manera poder dar un mejor servicio. Ahora, doctor, las vacunas que se están aplicando aquí en el sésamo, ¿no se ha continuado con esta vacunación? Exactamente no. La parte de lo que es la parte de influenza sí se está realizando. Siempre para los mayores de 60 años, menores de 60 con una comorbilidad. También las de COVID no las hemos continuado porque no nos han enviado nuevos lotes de vacunas. Estamos a la espera de nuevo aviso de parte del nivel central, esperando que tal vez para este mes podamos continuar siempre con la vacunación por las edades que nos habíamos quedado. Probablemente vayan a seguirse haciendo de la misma manera que se hizo al inicio, empezando siempre con los mayores de edad, con rangos de edad solo de, por así decirlo, de 70 a 75. Así de esa manera para evitar la aglomeración de personas mayores de edad en lo que es el centro asistencial. Cuando ya no lleguen la cantidad de vacunas necesarias para poder vacunar al resto de la población, probablemente vamos a tener que siempre disminuir un poquito las atenciones, porque siempre hay que estar con la vigilancia de las personas que se vacunan. Por lo tanto, estamos tratando de equilibrar esta parte para que por lo menos todas las personas siempre tengan lo que es su atención médica. ¿Ustedes cuentan con todo el personal en este sistema para atender la población de Lanchito? Exactamente, sí. Hay cierto déficit, pero de una u otra manera a veces el personal trabaja a más de lo que necesita. Muchas veces la mayor parte de los establecimientos de salud, de lo que es el municipio, tienen que tener mayor déficit, más que todo de médicos, en este caso suele ser de personal de enfermería. Muchas veces aquí, y sobre todo ahorita que estamos con la campaña de vacunación, el centro de salud tiene que prestar a casi todo su personal, lo cual deja a muy poco personal en el establecimiento, pero tratando siempre de equilibrar las necesidades básicas de la población. ¿Cuenta con toda la logística? Exactamente, sí. De esa manera siempre estamos tratando de organizarnos de la mejor manera. Hay un equipo multidisciplinario que de una u otra manera está preparado para días que son tranquilos y también días que está bastante lleno de personas. Siempre buscamos la manera de organizarnos de la mejor forma para evitar que en algún momento tengamos muchos desfases. Es importante, doctor, que las personas están llegando a buscar sus consultas. Exactamente. De una u otra manera creo que el sector salud siempre va a estar abarrotado. De una u otra manera los hospitales y los centros de salud con mayores áreas de influencia, como son el de la 24 de mayo y el policlínico de Lanchito, siempre van a tener una gran cantidad de personas. Y es necesario muchas veces tratar de satisfacer las necesidades de todos ellos. Por lo tanto estamos tratando de hacer lo mejor posible. ¿Están aplicando lo que es las pruebas PCR? Sí, siempre. En la parte de aquí del triaje siempre estamos tratando de mantener esa parte. De una u otra forma a veces parece que disminuye la cantidad de pacientes que vienen. Algunas personas es porque no quieren asistir a una consulta o tal vez tienen miedo todavía de que les digan realmente que están positivos. Pero de una u otra forma nosotros estamos trabajando abiertamente. Cuentan siempre con el personal médico, siempre con el personal de laboratorio. Siempre se están realizando las pruebas diariamente a las 11 de la mañana, días jueves y viernes se hacen por la mañana y por la tarde. Y días sábados solo en la jornada de la mañana. Pero siempre tratamos de mantener el personal para que esté atendiendo sobre todas las necesidades ahorita en lo que se viene con la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Lo manifestado por el director del Sésamo, Denis Santúnez. Donde la población sigue llegando a buscar sus consultas. Y es muy importante que el Sésamo cuente con todo un personal para la atención necesaria. Joel González, José Vargas. Volvemos hasta los estudios principales. Gracias. 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 Gracias.